A lo largo de casi medio siglo de historia de los videojuegos, no son pocas las melodías que han marcado época y han acompañado a generaciones de gamers en toda clase de momentos. La música de los videojuegos es un elemento muy importante que puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o volverse un referente de la cultura pop. Si hay un compositor que sabe de esto, es sin duda alguna Koji Kondo, una de las mentes creativas más importantes de la industria que ha creado algunas de las melodías más reconocibles y de mayor impacto en la historia de los videojuegos, desde el nivel 1 de Super Mario Bros. a las playas de Animal Crossing New Horizons. Koji Kondo se ha encargado de imprimirle alma a los mundos de Nintendo, pero hay uno que destaca de entre todos por la proeza que supuso, y ese es el tema principal de The Legend of Zelda. Yo soy Jesús Castro y esto es... Legendary Bites Cuando Koji Kondo estaba trabajando por primera vez en el tema principal para The Legend of Zelda, no solo se inspiró en Bolero de Maurice Ravel, o El Bolero de Ravel, como es ampliamente conocido, sino que tenía la intención de utilizarlo como tema de apertura. Esta es una pieza musical que se intensifica con el tiempo, y Kondo creía que ese era el espíritu de la primera aventura de Link, cosa que querían proyectar en la pantalla de título de The Legend of Zelda. Sin embargo, Nintendo no pudo usar la música de Ravel porque todavía estaba protegida por derechos de autor. Se dieron cuenta de esto un par de meses antes del lanzamiento del juego, y en pleno 1985, no había forma de corregirlo con un parche de día 1, por lo que el tiempo era crucial. Como resultado, Kondo tuvo que componer una pieza musical que creara la misma sensación de emoción y aventura que el Bolero de Ravel. ¡En un solo día! Así es. Koji Kondo solo tuvo un día para componer la nueva pieza musical, y aunque actualmente contamos con las herramientas tecnológicas para enfrentar retos como ese, en medio de los años 80's esto no era una tarea sencilla. El tema musical de The Legend of Zelda es simple pero efectiva, pues captura perfectamente la atmósfera del juego. La música es a la vez aventurera y misteriosa, y marca perfectamente el tono de la primera aventura de Link. Además de estar inspirado en el Bolero de Ravel, The Legend of Zelda también se inspira en la música folclórica japonesa. El uso de esta le da al tema una sensación única y exótica, que ayuda a diferenciar a The Legend of Zelda de otros videojuegos. La música del videojuego no solo es una obra maestra que ha soportado la prueba del tiempo. Esta melodía también es un testimonio del talento de Koji Kondo, quien es uno de los mejores compositores de música dentro y fuera de los videojuegos. Gamers, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, seguinos en nuestras redes sociales y ser parte de la comunidad Gamers Unite. ¡Hasta luego!